Un lunes más, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real se reunió para abordar los asuntos semanales. Sara Martínez, viceportavoz del equipo de gobierno del consistorio de la capital, anunció el soterramiento de los contenedores de la ciudad como uno de los asuntos aprobados. La adjudicación de nueve unidades de contenedores semisoterrados a la empresa Project SIG Diseño y Distribución por un importe de 34.961 euros. Sara Martínez también comunicaba que el equipo de gobierno aprobó en la Junta de Gobierno la contratación de las luces para las fiestas navideñas de 2021. El inicio del expediente por parte de la Concejalía de Festejos del contrato de iluminación de Navidad 2021. Se divide en dos lotes este inicio del expediente, esta contratación, el lote uno que es el árbol de Navidad de 15.000 euros y el lote dos que es la iluminación propiamente navideña de 75.855 euros. Se inicia el expediente, se mandarán después los pliegos a contratación, se aprobarán aquí en Junta de Gobierno local y ya se iniciará ese periodo para la presentación de ofertas. La viceportavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real concluyó haciendo balance de las ferias de agosto de la capital. Destacar que han sido unas fiestas y ferias seguras donde ha primado el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y así también me lo han trasladado los compañeros y compañeras de policía local, la jefatura de servicio. Pero es cierto que desde el Ayuntamiento de la jefatura se ha reforzado ese servicio, se ha intentado velar por unas fiestas y ferias seguras, pero ha habido en general un comportamiento cívico de la ciudadanía. Seguimos todavía en pandemia, seguimos con las medidas higiénitos sanitarias necesarias, pero hemos podido disfrutar, como no podía ser de otra manera, de estas fiestas. Así que el balance es bastante positivo, a pesar de los controles y de esa vigilancia y de ese trabajo bien hecho policial. Una junta del Gobierno local de Ciudad Real que estuvo marcada por el fin de las fiestas en el municipio. Gracias. 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 Gracias.